Hola ¿Quién es? ¿Qué pasa? No quiero propaganda ¿Ciudad? 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 ¿Como que ciudad eh? Aquí no había ninguna ciudad antes Pues yo la veo Usted es un minero vagabundo por lo que veo, ¿no? ¿Como ha llegado hasta aquí? Pues se estaba iluminando Y he visto luces y he venido Ah, vale ¿Y esto qué es? No es Hola ¿Es usted un mago? No, es una tienda No entre usted a robar, eh Lo pego Eh, 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 eh Minero, minero No, no, no Hazme caso Sal fuera, sal fuera, sal fuera ¿Que te pego una leche? Ven aquí, ven aquí Que te voy a dar Que te voy a dar una leche ¿Qué haces tío? No hagas eso, ¿vale? Que no robes Que no robes Bueno, venga, venga Un momento, mago Señor, eh Señor mago Espera Eh, eh, eh A ver, a ver Un momento Eh, que me habéis cerrado Ah, vale Ya me han abierto Vale Eh, a ver Señor mago Si... Esto va a ser una serie, ¿vale? Diga, ¿eh? Diga, ¿cuántos likes se necesitan? ¿Cuántos likes? 10, ¿cuántos? ¿Cuántos? Yo digo... Yo digo... 10 Yo digo... 10, venga No, 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 hombre No, si unos... Uno te has pasado ahí, eh 10 10, 10, 10 10 está bien Una cifra de 10 está bien Escucha, escucha, escucha Venga, escucha, escucha Escucha Yo digo... Yo digo... Un like Un like No 25... 25 likes Si, si Madre mía Eso es una... Bueno, vamos a dejarlo entre 10 y 25, ¿vale, chavales? Así que... Oye, ¿tú tienes casa? Eh, no Soy pobre No tiene ninguna casa Mira, diciendo ahora ya está amaneciendo ¡Hala, un eclipse! Míralo Oh... Un eclipse Señor mago, venga aquí Venga aquí Venga aquí Puede ser el momento muy... ¿Ha matado a una oveja con su magia? Si Magia negra Ah, vale Bueno, pues... Ahí vemos... El eclipse, ¿sabes? Porque está... Magia negra porque está matada una oveja negra, eh Entonces... Tú no tienes casa, ¿no? No Pues a partir de ahora... Vas a vivir conmigo Oh, yeah Venga aquí... Le voy a presentar a mi casa, que es un poquito pequeña, ¿vale? Aquí es tu cama, esta es tu cama Esta de aquí Vale... Vale... ¿Y usted, señor mago, tiene casa? Solo tienda Solo tienda Oye, esto se abre al revés, eh Uy... Y aparte... No he mirado esta casa, ¿qué es? ¿Entramos a la vez? Se nota que es un poquito vieja, eh Señor... Es un poquito vieja Sí... Ya te digo Ah, ah... Ah, que me engancho, que me engancho ¿Y por qué...? Yo prefiero que aquí no... Yo quiero que aquí no viva nadie Porque es un poquito vieja Ayuda, ayuda, ayuda... Ah... Vale... Voy a romper la telaraña, tío Madre mía... Oye, pues aquí podemos coger cosas, ¿no? ¿Qué más me hubiera aquí? ¿Qué más me hubiera aquí? ¿Alguien me deja una espada para quitar esto? Ah, no, sí, ya tengo, ya tengo Déjame, déjame Señor... ¿Me deja hilos? ¿Me deja hilos, señor? ¿Me deja los hilos que ha roto, por favor? ¿Qué hace? ¿Me deja los hilos? ¿Que ha roto? Quita, quita, mago Señor mago Vale... Chicos... Vamos a repartir estos hilos... Entre tres... Toma... Victini... Comprarme... Señor... ¿Se llama Victini, no? Sí... Está cerrada, ¿eh? Está cerrada... Yo cambiar... Toma... Yo cambiar chuletas... Por madera... Vámonos... Vámonos... Que se nos vuelve loco... Parte tonto... A ver, a ver, a ver... Entra, entra, entra... Entra, entra... Que no lo escuche... Vale, a ver... A ver... Está hablando de sus bobadas... Que puede seguir hablando si quiere... Porque... A ver... No lo vamos a escuchar nosotros... ¡Que no queremos propaganda! Vale... Vale, ya está... Un vago talando, ¿sabes? Nosotros solo tenemos las llaves, ¿vale? O sea... Solo podemos abrir nosotros... O sea... ¿Ves? Porque... Ahora... El mago no puede abrir, ¿vale? Y en caso de que nos roben... Pues será una mierda de vida... A ver... Yo me voy a crear... Esto para comer... Vale... Vamos a tener comida muy infinita... Infinita... Vale... Hola... Chaval... Pero que se forma aquí, chaval... Un ser muy tonto, ¿vale? El... Mago... Negro... Déjale, déjale, déjale... Déjale... Que te puede matar con su magia, ¿eh? Sí, sí... Me va a matar con su magia negra... Sí... Tiene magia negra... Vale, vale, vale... Yo también tengo magia negra... ¿Cuántas piedras necesitamos? Eh... Mago... Mago... ¿Qué me ha lanzado usted? Mago... ¿Qué pasa? ¿Qué querés? ¿Qué me vendes por la piedra? ¿Por qué piedra? Piedra normal y corriente todavía... Vamos a que le cierro la puerta... Así no nos escucha... Vale... Eh... Eh... Señor Minero... Señor Minero... Todavía no me ha dicho su nombre... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo me llamo José... Vale... Minero José... Vale... Eh... ¿Qué me ha lanzado con la piedra? ¿Quién no ha cerrado? ¿Quién no ha cerrado? a mí no a mí no a mí no importa a mí no importa y usted porque no habla está concentrado no te escucho casi ahora sí ahora sí ahora sí que es que quieren pero de esta no de esta no que no nos sirve para nuestra casa y ahí donde vamos a buscar madera voy a por madera vale ya tengo una cama para vos a uno que no me escucha el mago está muy lejos yo me llamo rubén no crees que el mago es un poquito raro sí puede ser bueno no puede ser es que lo es pero voy a pescar aquí un rato a ver qué estará haciendo ahora no sé que habrá olvidado la puerta no no jodas no espérate espérate que pesco como nos haya robado el mago me a cagar en él voy a casa que ya tengo demasiada ya tengo suficiente madera a ver qué es que está haciendo el raro este me está dando miedo a ver me voy a casa vale tengo un pescado voy a comprar otro para ti vale vale porque llevo tiempo sin comer necesitamos que haya una pescadería no mira pues la podemos hacer aquí abajo que se vea hasta nuestras casas ya te digo no estoy ahí cocinando para tener carbón eh vale ya he cerrado la puerta no nos han robado nadie voy a comprar algo de la tierra vale menos mal que no tenemos un baúl que si no nos habéis robado hola hola eh que me das por 26 de piedra por? que me das por 26 de piedra nada yo querer palos palos ve que yo tengo palos nada no aceptas no aceptas que tengo palos que tenía más madera devuelve toma toma palos toma palos toma palos y esto por esto porque es aquí por favor quitarlo de aquí por favor no 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 tío era mío era mío dámelo señor pues la pone aquí que igualmente puede pasar por abajo vale eh señor tome eh me cambia esto por un perglobo me cambia madera quiero madera por darme perglobo yo dar madera el perglobo se come vale cuanta madera eh un stack este es toto no tener tantas señor yo querer más pero tómese tómese el perglobo por favor para intoxicarme para intoxicarme una mierda venga a tomar yo pa ti gracias madomodera gratis dame palos dame palos por favor corre escóndete 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 corre aquí aquí atrás no nos va a pillar corre bosquearme tú no darme palos aquí atrás no estamos escuchando a través de la pared no nos escucha no nos escucha vale hay aquí corre muere 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 no 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 jose no mueras que no me ha visto que no me había visto vale vale quJ faire jo No me manes a la tienda bien no levantes a la tienda vale escóndete aquí escóndate aquí escóndate aquí escóndate aquí claro que se mete a la tienda seguro no no ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Eh! ¡Usted me ha matado! Zorro inmundo, asqueroso, perra, puta Dame mis cosas Quiero mi espada, quiero mis cosas Tenemos las llaves, subnormal Dame mis cosas Mago ¿Te la estás jugando? ¡Mataremos al mago! ¡Bien! Me enganza el mago No, dame una espada tú Bueno, yo tengo una De piedra Tengo una de hierro Buena, 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 buena Vale, tú, ya no está el mago, tío Madre mía Pero yo creo que como es mago Yo creo que va a reaparecer, ¿eh? Sí, te lo digo yo Ya te digo tú ¡Hala, lo que tiene! Tiene manzanas de oro Pero no la vamos a coger No la vamos a coger Hay que ser malos Ven, ven un momento, ven un momento Ven un momento detrás de la tienda Ven un momento detrás de la tienda Voy Espero que no venga el mago Mientras tanto Espero que no venga Espero que no venga Ven, ven, ven Tú, tú, tú Vamos a ver una cosa Hoy por la noche Vamos a robar Un momento de oro Vale, vale Pero Si se mete en la tienda Porque ni siquiera está Y además Tiene que tener una cama Señor Señor mago Espera Voy a mirar por aquí ¡Hasta aquí! ¡Corre, corre, corre! No me ha visto No me ha visto Me pongo así Para que no me vea Vale, no me ha visto No me ha visto No me ha visto No me ha visto detrás del muro Vale, vale, vale Me he visto una cama Pero no sé si tiene una Vale, le voy a regalar una al mago Dame madera Ah, sí, ya tengo Ya tengo, ya tengo Quita, quita Que le regalo madera Espera Pero necesita lana Ya está, ya tengo Voy a hacer una cama Que ya tengo Vale, vale Vale, vale Vamos a hacerle como una sorpresa ¿Sabes? Hola, señor mago Queremos pedirle perdón Lo siento Sí Te vamos a regalar una cama Está, está mudo Está mudo ¿Hola? Tú despertalo Yo pego a dos No, no, no No le pegues Hola, mago 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 Toma, tome Te íbamos a pedir Perdón Tome Le íbamos a regalar una cama Y yo, cliente Ponga aquí la cama Ponga aquí la cama Por favor Ponga aquí ¿Dónde me he puesto yo? Aquí 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 Bueno, es verdad Fuera Fuera también es mejor ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a esa casa? Toto Pero tendrás que dormir en tu tienda Tienes que dormir en tu tienda Tío Venga Pon la cama aquí fuera Anda Pon aquí Pon aquí fuera El tonto es pobre El pobre es tonto Bueno, da igual Bueno, da igual Vamos a la cama Vamos a esperar Vale, tú, tú, tú Acabo de hacer un corte Venga A ver A ver Me pongo aquí Me pongo aquí José José, tú no te puedes hacer la cama ¿Vale? ¿Qué? Vale ¿Victini estás metido en la cama? No Ponte la cama Vale A ver, José, ven ¿Jose? Vale, vale Tú tranquilo Tú quédate ahí en la cama ¿Por dónde la has puesto? Qué cabrón Vale, José Que tengo el corte Que tengo el corte Ven Yo me pongo Joder A ver, tío Me tiene, en serio Hazme caso Ponte Ponte aquí Pon aquí la cama Hazme caso Es para la serie, tío Va a ser muy guay Ponla, ponla, ponla Vale, así, así Está bien Venga Sígueme Sígueme, José Tú tienes que simular ahí En plan ¿Vale? Ahí, ahí, ahí Y ahora Yo estoy en la cama metido Y de repente José me despierta Y me hace así Y me hace así Por ejemplo Dale Dale a un colchón O lo que sea Que hay por ahí Así, por ejemplo No, no Eso es madera, loco A la silla A la silla que tengas Así Ahí, ahí Vale O te das así Golpecitos en el cuerpo ¿Vale? Hazlo, hazlo Ahí, ahí Y así es como que me despiertas ¿Vale? Venga Yo te digo Vale, vale Un momento Yo te digo Tres Dos Uno Ya ¿Qué? ¿Qué pasa? Vamos a robarle Es verdad Es verdad Es verdad ¿Qué hora es? Las tres de la mañana Vale, vale Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Que entro sigilos Quita, quita Vale, se ha dejado La puerta abierta Es tontito No, no ronca ni nada Pero bueno Tiene Tiene en las manzanas Ay Qué susto me da Tiene en las manzanas Le voy a robar con mi cabra Vale ¡Se ha despertado! ¡Corre! Vale, me escondo No me escondo No me ve No me ve No me ve No me ve No me ha visto No me ha visto Puedo entrarle a robar otra vez A mí no me ha visto A mí no me ha visto ¿Qué hace? Que me ha matado Tú casi me matas ¡Ah! ¡José! 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 ¡José, corre! Que no tiene las llaves ¡Él! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pringao! ¡No tienen las llaves! Venga Que no tienen las llaves ¡Puta! ¡Fuera! ¡Cuidado, José! ¡Cuidado, José! Otra vez hemos matado al mago ¡Manzanas! ¡Dame, dame, dame un poco! ¡Toma! ¿Está ahí? ¿Está ahí? Vamos a ver si ha reaparecido con su magia Está ahí, está ahí, está ahí ¡Calla! ¿Cuántas mazanas tienes? ¡Córreme! ¡Córreme! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡No hay tu armadura! ¡Corre! ¡Qué de tres! ¡No, no! No tengo armadura para ti, tío Lo siento Pero mira Mira lo que he cogido De su tienda ¿Y qué? ¡Pringao! ¿Qué? ¡Nos lo ha roto! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No puede entrar Que está cerrado con llave Ahora cierra Corre, corre, corre ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Qué pringao! ¡Bringi! Vale, vale Que ya no nos puede atacar más, eh Aunque nos ha roto la puerta Vaya Acorde su armadura Nos ha roto la... Vaya Acorde su armadura Yo no me quedo en una pesquera ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! ¡No, no! ¡Jose, Jose, Jose! ¡Jose! ¡Jose, entra! Vamos a dormir Vamos a dormir Que ya se le pasará Acorde su armadura Espero Toma Vale, me la juego 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 Voy contigo Es que ha roto eso Está horno Voy a la tienda a robarle No, no, no No vayas a... No es a robarle De loco Sí, 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 sí No, hombre, no No, no Un poquito de comida Calla, calla, calla ¡Lo ha despertado! Ahora, toma por saco Venga, venga Esta es nuestra casa ahora, ¿no? ¿Puede ser? Sí ¡Poder! ¡Ah! Pero yo quiero vivir aquí también Pues mira, esta es para invitados Y para nosotros también Para vosotros, jugadores Esa es mi cama Toma, tu espada Tengo tres espadas ¡Venga, venga, 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 venga ¡Fiesta, fiesta! ¡Vamos! Pero que no Que yo también quiero vivir aquí Esto es para invitados Esa de allí ¡Vaya! ¡Ahí ya! ¡Es bueno! Pero a ver Mira, creo que podemos poner esto aquí Y creo que va a quedar muy bien Bueno, hacer dos puertas Creo que no Mira, esto queda bien en esta casa Así ¿El qué? Esto ¡Eh! ¡Cuidado, el mago! Se vuelve Y se volvió Pero en su tienda tiene de todo ¿Qué quieres? Mira lo que he quitado ¡No! ¡Que nos sienta! ¿Qué hace? No, no Si quieres Se puede quedar ahí a dormir Bueno Te regalamos la casa, mago Habla Habla Y te regalamos Mago Si se porta Si se porta bien con nosotros Nosotros regalar casa a usted No Yo necesitar madera Bueno, pues nada Y... Para despertar Pues nada Y siguieron con la pelea Y... Yo me voy a pescar Pero...